Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en un partido más de estas semifinales perdón, octavos de final, cuartos de final, no sé qué son se viene un partido de ida y vuelta señores, el primer partido de ida y vuelta el partido de ida entre el equipo de Stanford United, el equipo azul contra el equipo campeón defensor, el equipo de Revolution se viene un partidazo señores, este es un partido de ida y vuelta este es el primer partido de dos, el que gane hoy asegura, bueno no está nada seguro en los partidos anteriores el equipo de Juventud Monjeña contra el equipo de Alianza, Alianza se impuso 1 a 0 pero no hay nada todavía escrito, todavía hay otro partido más cada partido es diferente, así que ¿Qué estás haciendo ahí? Y en el segundo partido tuvimos también al equipo de, vamos a ver quién fue el que jugó el segundo partido, no me acuerdo, vamos a ver acaba de terminar Monjas contra Nueva Gente perdió Nueva Gente 1 a 0, en el partido anterior 2 a 1, ganó el equipo de, perdió el equipo de, de, como se llama este equipo de Alianza del Petén el equipo de Rancho Alegre perdió, su primer partido, dos goles contra uno así que no ha habido empates, han habido ganadores señores vamos a ver qué nos trae este partido, este primer tiempo ahí está el zurdo con el número 20, hay muchas lesiones en el equipo de Revolution vamos a ver el chino, ahí está el chino tenemos al chino, tenemos al, la cobra ya recuperado arranca el partido señores, bienvenidos a su canal Matoso 23 ahí está el equipo de azul, Stanford United contra el Revolution, el equipo campeón, Alexis Alex ruso, devuelve ruso para Alexis Alexis toca rápidamente para la cobra manda a la cobra rápidamente a correr ahí, Maynor Suazo, que anda con un gorro ahí, que no lo conocía una buena oportunidad para que Thor venga buscando la primera oportunidad manda a centro, el pin la tiene, se cae, una buena oportunidad, le pega Alexis, se queda con el balón una buena reacción del defensa y Alexis se rehace nuevamente con el balón despertamos pues por poco y le comen el mandado, la tuvo ahí el colombiano y no la pudo definir toca Ronald, Ronald con el balón manda a centro la recuperaba ahí Carlitos con el número 17 a Valzurdo, Edgar sale jugando el equipo de Stanford United, el equipo azul le quita el balón el chino chino la tiene, abre la jugada para Ronald Ronald la tiene va a tener Edison Peña, Peña la lleva Oscar lo espera, Peña toca de primera para de Carlitos para Peña pero le quedó muy larga toca rápidamente para Oscar, Oscar toca, se perdió el balón, Carlos va a mandar el centro, dice el árbitro que no, que es para el equipo de Stanford United, Christian Cristian devuelve la cubre Suazo Suazo la aguanta, la tiene devuelve para Ronald Ronald devuelve para el chino chino, Claire suazo se para en el balón, presiona ahí duro el pin le vuelve rápidamente para Ronald Ronald la tiene, abre abre la jugada, manda centro una buena oportunidad para Mejía, no la pudo no le pudo dar dirección Mejía Michael la tuvo mucho frío, son las 4 de la tarde, más o menos, aquí en Stanford Connecticut en la Lion Park, el balón pasa cerca, no pudo darle vamos a ver, hay tiro de esquina, dice el árbitro, va Ronald ahí, buscarla tratando de sorprender, toca para Ronald rápidamente manda centro Ronald chanfreadito, el portero se queda con el balón Carlos presiona la salida del portero obstruye el portero quiere salir de manos rápidamente, toca Cristian, Cristian la tiene Cristian Cristian toca para Ferreira Ferrer Ferrari nuevamente chino chino, platía de ahí en medio campo árbitro dice que hay saque árbitro rápidamente va a sacar tarjeta se le fue la tarjeta al árbitro le sacó tarjeta al árbitro a María Cristian chino, más rápido chino ruso para la cobra cobra toca para chino 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 lleva el balón manda centro buscando a su hermano Michael demasiado largo para Michael caridad esa tacita de arriba que hay su honor y sigue aquí bien bla y hay cara le harán amor con el defensa saque de manos alexis para chino chino toca bajo raso pero adivina muy bien el defensa viene el team buscando el pin carlos presiona la gana el team a pura fuerza el árbitro dice que hay falta a favor del equipo de stanford united abre la jugada para un aire abre nuevamente cristian cristian abre para dónde está oscar oscar busca ahí al colombiano la va a tener christopher se va a polo polo la tiene la paga la pista lo espera nada más la cobra toca para su aso su asa tiene aguanta el zurdo demasiado largo la recupera el equipo de esta furia la pierde si no su aso edgar de primera a la presionando a la velocidad le va a pagar el portero saque de van el balón se ha salido todavía todavía está en juego el balón si no toca para mañana su aso su aso la tiene toca manda a correr ahí a michael devuelve para chino manda centro chino tiro centro muy duro ronald va a buscar el balón zurdo le va a pegar el galemete michael la regresa pero se equivoca en el pase alexis alex la gana el pin ruso contra manda centro alexis está atento a la jugada alexis anticipa a oscar demasiado largo le quedó al chino su aso su aso va con todo buscando va a tocar para dónde está michael michael la tiene toque en corto para carlos no pudo pasar carlos portero sale de primera chino con su aso ahí en la media cancha la levanta le hace el globito ahí sombrerito toca para chino que bien la jugada de chino filtrada para dónde está pero el centro fue horrible el centro portero por poco y pierde el equilibrio ahí el team viene nuevamente christopher toca 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 para apolo manda su aso su aso la tiene vuelve para carlos su aso no devuelve se equivoca y la devolución y le pega al portero todos busca para dónde está el team el pin si no vale quita el balón lo adelantó demasiado manda no le entendió ahí el zurdo bueno bueno toca de primera van a buscar ahí al colombiano que es de la fuerza la inteligencia le pega toca en un jugador va a ver tiro de esquina tiro de esquina a favor del equipo de stanford united a favor del equipo de stanford united manda apolo manda apolo al centro la rechaza ahí minor su aso haciendo labores defensivas su aso le pega de primera ya la tiene edgar edgar el zurdo cristian va siguiendo a edgar la recupera el equipo de stanford united abre para tor tor la tiene busca apolo por lo que bajó a recoger balones hasta atrás ahí está apolo su aso su aso recupera el balón manda largo para donde está edgar peña entra peña le pega abajo raso se levantó el balón la tuvo edgar fácil la tuvo nuevamente ahí michael una oportunidad clara de edgar pero no la pudo prender como se debía la tuvo más clara edgar cristian se viene cristian buscando armar la jugada cristian nuevamente toca el pit de primera manda manda a correr ahí ahí saque de mano dice el árbitro a favor de stanford united toca apolo saca apolo de manos va al choque apolo se queja de una falta el chino si lo manda a correr ahí al zurdo el zurdo que prácticamente es el único punta del equipo de revolution la tiene carlos toca para michael michael devuelve para el chino el chino de primera para donde está el zurdo va al zurdo la va cubriendo allá nuevamente rápidamente para oscar toca devuelve para el libero abre la jugada buscando la velocidad de polo la velocidad y la experiencia de polo suazo suazo abre la jugada por donde está eso peña peña manda centro se rehace el defensa carlos va presionando la tiene oscar oscar devuelve para cristian cristian la tiene cristian se la devuelve a portero que ven abre para la derecha izquierda devuelve edición la lleva edson edson es el nombre toca rápidamente interfiere ahí alexis la recupera el equipo de stanford united devuelve carlos presiona no la pudo quitar carlos toca rápidamente abre la jugada para su izquierda la va a tener polo de primera para el ping le va a tener cerca nada más goles que no vuelve señores le pegó demasiado abajo balón que va mucho peligro cobra anda centro buscando ahí estaba michael la recupera suazo le pega de larga distancia pero sin dirección pero no tiene que hacer el equipo de revolution tratar de pegar de afuera el área el viento lo tienen a su favor tienen que aprovechar el factor viento sale el portero la recupera tor nuevamente chido suazo suazo la tiene suazo la aguanta en medio de dos polo va con el balón a buscarlo ahí le falta es que vos mismo le apuntas árbitros porque le falta más tranquila loco vale vale Se equivoca La va a traer Carlitos Va a mandar a correr al zurdo La tiene Edgar Edgar le pega Buscando la larga distancia Edgar va a buscar el balón Se encuentra el balón Toca para Cristian Oscar Oscar manda a correr La cobra de buena calidad Le toca a Ronald Chino la baja de pecho Eison Peña Toca para el Chino Chino la lleva Muy bien el Chino Lo hizo pasar ahí Como torero El Chino Astor Manda Ronald Está ahí Impasable Ronald Este chamaco El número 14 Que tiene mucha velocidad Y tiene gol Ronald le adivinó Ahí la jugada Michael presionando Edson Edson La importancia De este partido Jugadores de buena calidad De parte de los dos equipos Ruso Devuelve Oscar Polo va buscándolo Ahora va la cobra Contra Polo Ahora le mete el cuerpo La cobra Largo Casi para Toro La tiene el pin Le pega El ruso Que no le Amaga Los catorrazos El fruso Ronald Cobra Toca Michael Cobra Suazo Suazo En la buena oportunidad El portero Sale Se queda con el balón Nunca había fuera de lugar El árbitro dice que sí Efectivamente había fuera de lugar Del equipo de Revolution Cristian Le gana el balón al chino Manda La recupera Alexis Ronald Demasiado largo Para Edson Peña Chino Toca para Cristian Cristian la lleva La tiene Toca Ahí la falta Sobra El número 14 Manda Pase largo Tor La va a mandar al centro No la pudo prender El colombiano Nuevamente La va a tener El colombiano Sigue El árbitro Le está diciendo Controlante Que te voy a sacar Amarilla Amarilla Te miro cagado ¿Puedes hablar? Está viendo todo Ya está avisado Ahí Oscar De contención De contención Cristian El polo David y Goliat Señores Una pelea entre dos Es falta Es falta Sobre Polo C Под Es falta Alpinoo La María Oscar lo tiene La va a mandar Oscar Largo Le pega ahí Pero eso no es nada para el portero Alexis controla el balón Le dice a la gente que vaya adelante Rechaza la defensiva Regresa Alexis Alex El ruso El ruso se va al ataque La va a tener el zurdo El zurdo va con toda velocidad El zurdo Le pega cerca nada más El tiro del zurdo Toca rápidamente para Cristian Cristian toca para Edson Edson Anda centro Edson El ruso defiende muy bien ahí La cobra va con todo Se choca contra Polo Polo que es un Roble ahí cuando se topa con Polo Edson Edson toca Al centro De nuevo para Polo Polo manda centro Demasiado fácil para Edson Peña Le pega Carlitos Buscando la velocidad del zurdo Portero lo espera Por poco A ver la gana Michael Hay una falta La árbitra dice que no hay nada Cristian Devuelve Le mete el cuerpo ahí La cobra Ahí no falta Arbitro Mareca Tarjeta María Para los dos jugadores Fueron con fuerza excesiva De parte de los dos jugadores Hay mucho viento Cristian sigue ahí Discutiendo con el árbitro Polo también Ya la marcó el árbitro A favor del equipo De Stanford United Va a andar Polo Le pega Polo Una buena chance Ahí la rechaza La defensiva La recupera el chino Chino en medio De tres jugadores La sigue teniendo el chino Una buena oportunidad Para la velocidad Del zurdo A ver el zurdo Le va a pegar Cerca nada más Señores Apunto el equipo De revolución De marcar el zurdo La especialidad De la casa del zurdo Cerca nada más La apertura Por poco El portero ya se veía Dado por vencido Oscar Oscar Cristian De vuelve para Oscar Manda De vuelve Una buena jugada No la entendió El delantero No le llegó Pero ahí era la jugada Carlos Carlos Abre para Edson Peña Edson Peña Peña Va con el balón Peña Manda para suazo Edson La recupera Edson Reviate Reviate Carlos Sale una buena jugada Edson Para el chino Chino Para la cobra Si no la tiene De vuelve para Edson Peña Nuevamente Para el ruso Pruso la lleva Una buena oportunidad Pero le cubrieron El balón A Michael Suazo 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 la aguanta La esfera Cristian Va a chocarlo Ahí a Suazo La tiene el zurdo Edgar Ahora va el zurdo Va a tocarlo A buscarlo La va a tener Alexis Alex Para el zurdo Nuevamente Zurdo la tiene Toca el medio Deja pasar ahí Va con todo Eso Peña Buscando el balón La va a tener Se le jugó Una mala jugada Ahí el balón A El jugador Tiene la cobra Cobra en medio De dos Para Suazo Suazo le pega Nuevamente Toca Oscar De primera Carlos Anticipa muy bien La jugada Óscar Va a sacar de manos Rechaza ahí La tiene Suazo Suazo Maynor Suazo Entre medio De dos Les hizo la jugada La manda Pero demasiado Sin dirección El tiro Edson Toca para Cristian Cristian Devuelve para Para donde está Oscar Oscar Para Cristian Presiona Chino La va a tener Polo Polo Manda centro Zurda Para donde está El pin El pin Se le enseña Pasa Pin El ruso Dice que no Nanais Michael Michael La explota Hay una falta Sobre Michael El árbitro Dice que si Efectivamente Falta a favor Del equipo De Revolution Toca para Carlos Peña Peña Va a buscar Azurdo Peña En medio De dos Oscar Le hizo El Paredón Le pega De primera Ronald Edson Por poco La perdía Edson La recupera Edson Peña La vuelve A tener Edson Le pega De primera Hay una falta De parte De Carlos Contra Todo Arbitro Atrás Y la tarjeta María Y la tarjeta María Estamos en tiempo Cumplido Señores El árbitro En cualquier momento Va A concluir El partido En cualquier momento Depende De lo que Quiera Recuperar Devuelve Para El arquero Abre Corto Demasiado Complicado De vuelve Para El portero Kevin Lo tiene Abre Tiempo Cumplido En cualquier momento El árbitro Va a concluir El partido Señores Vamos a ver Cuanto Quiere Recuperar Escapo Escasos segundos Para que Concluya La primera Parte La cobra Manda Manda Centro Tierra De nadie El portero Va a salir Se va a quedar Con el balón Toca En corto Sigue Sigue Para Polo Polo La aguanta La espera Manda muy bien Polo Para que Corra Tor Tor La manda Al centro Buscando La velocidad Le salió Un tiritito Chorreado Ahí al Delantero Cuando Alexi Se queda Con el balón Fácilmente Suazo La va a recuperar El chino Chino la tiene Manda al zurdo Buscando Se cruza Muy bien El defensa Oscar Kevin Christian Christian La tiene Toca En corto Nuevamente De vuelve Para Oscar Oscar La aguanta Tor Tor La tiene Se vuelve Para Tor Va con todo Ahí la cobra Solo la cubre Ronald El árbitro Dice que Juegue Más atrás Quisquiñoso El árbitro Ronald La tiene La manda Ronald No la pudo Recuperar Oscar Eisson Peña Para Chino Chino la tiene En la media Cancha Abre la jugada Buscando Alexis Alex Edson Devuelve Para Edson El árbitro El árbitro Ya mira El cronómetro En cualquier momento Va a terminar Deja seguir jugando Número 14 Que se cambió De punta Tor Estaba del otro lado Y se vino Para este lado Tor Se cambió Con el número 14 Buena falta Sobre Michael El árbitro Se hizo De la vista gorda Como que Le hablaba La virgen Se hizo El wey Chino Toca para Carlos Carlos Presiona Tor La va a tener Ahí La despeja Ronald Nuevamente Cristian Hace una buena jugada Cristian En el medio campo Va a mandar centro Devuelve Tachino Ronald Nuevamente Presiona Thor La va a recuperar La cobra Lo deja correr Edson Edson Para Cristian Oscar Edson Nuevamente Toca Manda largo Carlos La hace ver fácil Chino Thor Va con todo Thor El zurdo La tiene Para Zurdo Manda centro Como puede La saca Ahí En defensa La va a tener Michael Michael Con la posibilidad La va a tener Chino Devuelve Para Michael Tiene que probar El equipo De revolution Se le acabó El tiempo Y no probar Un tiro De larga distancia En el segundo En el segundo tiempo Va a estar más difícil Porque La ventaja La va a tener El equipo De Stanford United Van a ir A favor Del viento El equipo De revolution No pudo Sacar Disparos De larga distancia Quisieron entrar Caminando A la portería Se acabó El primer tiempo Señores Cero a cero Volvemos Con la segunda parte Gracias